FM 89.1 Radio Universidad Jorge Rubinstein de Óptica Moreno como siempre con consejos tan necesarios para nuestra vida y para la salud visual de las personas ¿Qué tal Jorge? Buen día, Daniel Artola te saluda, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días, un saludo para vos y para toda la gente en el piso por supuesto Buen día Jorge, nuevamente Hola, buenos días Juan Bienvenido a sexto día que tan gentil no destinas tus consejos para la salud visual, ¿no? Jorge, queríamos preguntarte, para comenzar el tema vamos a hablar de dispositivos digitales, ¿de qué se trata esto? Se trata de poder convivir con los dispositivos y no fracasar en el intento, digamos el problema recurrente que estamos viendo en las consultas cuando empezamos justamente a ver cuál es el motivo y empezamos a escudriñar, por así decir, un poquito en las actividades que desarrollamos nos damos cuenta que, bueno, si bien el 80% de la información que recibimos es a través de nuestros ojos, la conexión con los dispositivos ya es imprescindible y entonces empiezan a aparecer algunos síntomas y signos que no estaban aparentemente relacionados con la visión, que es dolores de cuello, hombro, espalda, mareos, náuseas, vértigo y seguramente cuando los voy enumerando vas haciendo memoria tuya o de algún conocido o amigo que ha experimentado esto, ¿no? y tal como decíamos en notas anteriores, está relacionado con lo que se denomina el síndrome visual informático, que fue definido como una condición causada por el estrés visual que provoca el pasar muchas horas, en general más de tres frente a los dispositivos digitales, computadoras, tablets, etcétera, ¿verdad? Hasta la postura nos va cambiando, ¿no? Nos va cambiando la postura, estamos todos inclinados, encorvados, es preocupante, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces no solo tenemos los problemas visuales como ojo rojo, cansancio visual, dolor de cabeza, visión irregular, dificultad en enfocar objetos tanto de lejos como de cerca, picazón, ardor, sensación de ojo seco sino que además de lo que vos acabas de decir, ¿cómo terminamos? Para esto lo que recomendamos es una regla muy simple que se denomina la regla del triple 20 internacionalmente, que se traduce en cada 20 minutos tomar 20 segundos y mirar a un objeto que esté a 20 pies, que digamos que son 6 metros. Nosotros en Argentina, y yo lo hago más fácil, es cada 30 minutos tomarse un minuto de descanso mirando algo que esté lejos o también se recomienda cerrar los ojos suavemente y visualizar una imagen agradable. Es algo que es muy fácil de hacer, lo podemos hacer en nuestro lugar de trabajo lo podemos hacer mientras realizamos alguna actividad en cualquier lugar y lo que sería ideal es levantarse, caminar un poco, beber un vasito de un café, agua o lo que nos guste mirar a través de una ventana y después volver a sentarnos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Me vas siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, sí, se entiende muy bien y bueno, acá tenemos más preguntas de nuestros compañeros. Jorge, te saluda Rodrigo Sarabia, primero que nada agradecerte por estos minutos que nos regalás y valga la redundancia o la metáfora desde tu óptica, desde tu mirada, de qué forma implementás tu trabajo y qué recomendaciones, más allá de esto que ya nos dijiste, con lo propiamente, con los lentes de contacto, con los anteojos, cómo llevas a cabo tu trabajo. Bueno, qué tal, cómo andás, antes que nada. La recomendación es básicamente primordial estar bien corregido, o sea, tener la certeza que no tenemos miopía, hipermetropía o astigmatismo o una combinación de ellas sin estar corregido, porque cualquier anomalía visual se va a ver incrementada con el uso de dispositivos, así como los síntomas y los signos que recién describimos. Para eso, bueno, después de la consulta, se opta por usar los anteojos o las lentes de contacto según la conveniencia o la combinación de ambas. Por suerte, los adelantos de los últimos años implican un avance bastante importante en lo que es todos estos dispositivos que nos ayudan, ¿no? O sea, anteojos diseñados especialmente, con tecnología digital totalmente personalizados y lentes de contacto que se pueden utilizar con las pantallas. Durante jornadas bastante extendidas, porque lamentablemente le dedicamos varias horas por día al trabajo, a viajar, y por qué no después hacer algún deporte o actividad que nos agrae. Bueno, Jorge, a ver, me voy a permitir cambiar un poco la página, después regresamos a la parte técnica. Argentina, provincia de Buenos Aires, economía, dólar, inflación. A ver, importación, claro. ¿Estás teniendo problemas vos o los proveedores en los cuales vos trabajás tienen problemas con importar libremente estos productos y así también abastecer el mercado? Sí, lamentablemente no somos una isla en nuestro sector y estamos sufriendo ya desde hace un tiempo algunos problemas relacionados con la importación, supongo, de dispositivos como lentes de contacto, que es un dispositivo médico, o sea, es algo que es muy difícil de reemplazar en el usuario cuando ya necesita determinado diseño y está acostumbrado a eso, no se puede estar reemplazándolo tan fácilmente y a veces hay faltas en todos los parámetros y entonces es muy difícil lograr satisfacerlo. Y por otro lado, en algunos materiales que se utilizan para la realización de los cristales también, este año hubo algunas faltantes importantes y demoras en las entregas también. Sí, así es Juan. Jorge, si nuestros oyentes te quieren consultar, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde está ubicada la óptica? Bueno, hace 65 años que estamos en Moreno 42 Ramos Mejía, nos pueden consultar telefónicamente al 46587415 y también pueden comunicarse con nosotros a través del Instagram, opicamoreno.rm pueden hacerlo a través del WhatsApp al 1536598882 y bueno, todos los canales están abiertos, los vamos a recibir como siempre. Cualquier duda, cualquier problemita que tengan, está dentro de nosotros poder ayudarlos. Jorge, vos sabés muy bien que la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Matanza es muy grande. Alumnos, docentes, no docentes. ¿Hacés algún tipo de reconocimiento o descuento? Sí, sí, ya tenemos convenio con la gente que trabaja en la universidad, con los alumnos también. Así que ya hemos tenido experiencias muy agradables cuando han concurrido acá, inclusive han subido las fotos como hacen ahora los chicos, contentos y bueno, sí, sí, tienes beneficios especiales. Muy bien, Jorge, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh? Contacto auditivo en este caso. Contacto directo. Directo. Perfecto, ya voy a ir a visitarlos al piso tal como me vienen invitando en cualquier momento. Así que me voy a aparecer por allá, vamos a compartir un café. Les agradezco a ustedes y si me permitís, tres segundos que quiero pasar un mensaje, si es posible. Muy bien, parroquiales. Sí, sí, quería recordarle a toda la población en general que los profesionales ópticos de la provincia de Buenos Aires, habilitados y matriculados por el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, son los únicos que legalmente están en condiciones de asesorar y recomendar, así como comercializar anteojos que cubren las necesidades de cada caso en particular. Mucho cuidado con esto porque últimamente estamos viendo, como en todos los rubros, algunos que denominamos paracaidistas, pero acá estamos hablando de salud visual. Así que cualquiera de los colegas que están matriculados como corresponde y habilitados por el ministerio son los que van a realizar la tarea como corresponde y con responsabilidad. Gracias por este mensaje muy necesario. Que tengas buen día. Hasta la próxima. A ustedes, hasta luego. Jorge Rubinstein, de Óptica Moreno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.